Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al haul de Campaña. Es cierto, ¿no? Este video no es de sus productos. Hoy les traigo el haul de... Como sabrán, Todo Moda es una de mis tiendas favoritas acá en donde vivo. Y especialmente hacen rebajas, y rebajas muy buenas van desde el 50% hasta el 70%. Entonces varias de estas cositas obtuvieron esos porcentajes muy buenos de descuento. Y que si tienes un Todo Moda, pues te recomiendo que lo uses. Lo que me he dado cuenta es que Todo Moda ahorita está sacando artículo que es como de verano. Pashminas tropicales, toda esa onda... Aquí traigo mi mochila. Como de esta onda de... Como selvática, como tropical. Obviamente eso nosotros lo estaríamos utilizando perfectamente para verano o primavera, ¿no? Primavera y verano. Entonces lo que estoy viendo es que se están deshaciendo como de esa mercancía. Ya que no sé qué onda hay en Argentina. Que allá es... Cuando es invierno... Cuando nosotros estamos en invierno, ellos andan un poquito más tropicales. Entonces, sí nos conviene bastante aquí en México el comprar estos artículos. Porque entran muy bien en la tendencia con la que vamos a empezar. Así que sin más bla, 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 vamos a comenzar. Más o menos así lo separé. Y vamos a comenzar con estas liguitas. Que no sé si se les haga más fácil que lo trate de bajar a precio de dólar. Aunque el dólar subió un montón. Pero para que nos podamos entender, esto costó medio dólar. Entonces, está súper bien. Vean qué bonito. Son unas gomitas para el cabello. Están súper padres. Los estampados. ¡Wiii! A mí me encanta. Y... Te denme esa etiqueta. Les pongo el precio. Para las mexicanas, 8 pesos. O sea, bastante económico. Este es otro accesorio para el cabello que yo ya tenía bastante tiempo que lo quería comprar. Y la verdad, no tengo idea cómo se llama. Pero le vamos a decir la coronita. No tiene el nombre. Y me costó como un dólar y medio, más o menos. O un dólar. Está carísimo ya el dólar aquí. En donde yo vivo. Y es así. El partido obviamente tiene que ir este centrado. Pero vean qué cosita tan más preciosa, ¿no? Se ve súper hermoso esto. Y me parece súper padre. Está súper genial. Y había de otra figura, pero este en realidad estaba más bonito. En serio lo iba a traer, pero dije, ok, contrólate, contrólate. Y vean. Aquí está. Igual bastante accesible. Tengo... Compré de cepillos un montón de nada. Y hay que mi cabello a veces se cae por el trabajo. No sé. Los nervios. Yo soy una persona muy nerviosa. Entonces, trato de que mi cepillo no... Igual no me esté dando en la torre a mi cabello, ¿verdad? Que no me lo jale. Que no me lo quiebre. Entonces, que fluya un poquito mejor el cepillado. Parece que no me cepillé, pero les juro que sí me cepillé. Dios. Soy la niña más riñuda del mundo. Y bueno. De... Compré de estos. Como sabrán o han visto mis favoritos de otros años. Por el haul del año pasado, tengo bastante de estos cepillitos. Y esto me costó un dólar o doce pesos mexicanos. Están estos cepillos. Y abrí este para mostrárselo. Y aquí está. Es este tamaño. Vean las cerditas. Y hay otras tiendas muy buenas como en Sally Beauty. Y están en cincuenta pesos. Este precio original está en... Tres, como en cinco dólares más o menos. Y ahorita pues salió a un dólar y medio más o menos. O dos dólares. Esto está súper bien. Súper genial. Y me encanta bastante el acabado. Vamos a darle una cepilladita a mi cabello. Como verán, vean. Qué horror se atora. Se me cae el cabello. No. Creo que ahora no cayó. Bueno, entonces este es el mío. Y compré obviamente su par. Y estos dos son de mi mamá y de mi hermana. Aunque este igual es como que me gustó bastante. Pero es muy importante que cada quien tenga su cepillo. Por eso pues tenemos diferentes tipos de... De cuero cabelludo. Diferentes necesidades. Entonces, más que nada no es porque estemos piojentos aquí en la casa. Pero sí para tener un poquito más de higiene. Ya mi papá, obviamente él no tiene uno de estos. Aunque me hubiera gustado, no se lo compré porque me lo hubiera quedado. En cuanto de cepillo, está en este estampado. En este y en este. Está igual súper nice. Chiquísimo de la vida. Me ha dado una euforia por las gorras. Y yo creo que esta gorra ya me la vieron en un haul que hice. Y me parece que esta también. Y bueno, las compré al mismo tiempo. Y esta va con este outfit. De hecho, es... Que es un poquito estilo baseball. Siento que son... Esta está muy padre igual. Les digo, soy de una niña muy chancluda en cuanto al cabello. Entonces, una gorra, gorritos, tejidos, todo eso igual me encanta. Y... Pues eso me salva para no peinarme. Y esta es... Esta sí es nueva, 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 nueva. Porque estas las compré hace... ¿Qué será? ¿Dos semanas? ¿Un mes más o menos? No, como tres semanas aproximadamente. No. Sí, pues sí. Las compré por enero más o menos. Porque estaban en rebaja, obviamente. Y esta me encanta. Porque es como de terciopelo, gamusita. Y este estampado está súper... Y ya está. Así sí. O sea, no sé. Como que a lo mejor unos jeans, una playera negra. Y vámonos a la escuela. Vamos a trabajar. Y ya está. Me pusieron dos por cien pesos. Exactamente. Estaban en dos por cien. Y las compré del mismo estampado, pero de diferente color. Que me encantaron. Y estas... Ay. Perdonen si se ven los dedotes, pero... Hola. Y otra vez otra... Y si quieres que nadie te reconozca, pues te pones la gorra. Y ya está el outfit completito. Ahí va. El outfit completo. De... No quiero que me vea mi... Mi jefe. Mi exnovio. Por lo consiguiente, también son... Pero en blancas. Cosas del cabello. Y están estas diademitas. Estas costaron diez pesos. En menos de un dólar. Y estas son te colocan de así. Así. Creo... Quiero pensar que así, aunque esta cosa aquí como que no me late mucho. Pero se ve... Se ve de lejos padre, ¿no? Aunque así. Igual están súper padres. Este es el mismo estampado que esta, pero es color grey. La bilingüe, ¿no? Esta es gris. Así. Aquí está. Pónganme en los comentarios si me la estoy poniendo bien. Si no, díganme cómo me la pongo. Porque no... Y... Vamos con los aretes. Sí. Ya. Ya se acabó. Se veía más impactante con las bolsas. Pero en verdad... En realidad no es tanto, creo. Créanme que ya no me compro nada en todo el año. Y nada más aprovecho ahorita las bolsas. Ya después sigo siendo... Quedan la pobre. Vamos a otro accesorio para el cabello. Es este que es como de imitación de piel. Es una cintita que te lo amarras acá. Puedes hacerte tu coletita alta. Y arriba te pones tu... Tu muñetito. Así. Y ahí andaste. Este me costó menos de un dólar. Ocho pesos también. Aquí está. Quiero que lo vean perfectamente bien. Aretes pequeños. Tengo estos que son... Yo buscándoles el nombre. Son de corazoncito. De copidito. Y costaron un dólar. Estas también son unos cubitos. Costaron un dólar de igual manera. Y arracadas. Estas están súper fantásticas. Estas me costaron... Veinti... Veintidós cincuenta. Pero son tres pares. Y son de diferentes tamaños. Las arracadas. Grandes, medianas. Y las pequeñas. Color plata. Y tengo estos aretes o maxi aretes. Y vean. Son desestampado. Estos igual me costaron... Creo que veinte pesos. O doce pesos. Creo que me costaron quince pesos. Yo aquí diciéndoles, ¿no? Como un dólar aproximadamente. Les digo, ya ni me acuerdo porque le arranqué el... El precio. Aquí está. Se lo arranqué. Pero estuvieron bastante económicos por el tamaño. Y está precioso. Les digo que todo esto no pasaba en accesorios pequeños arriba de un dólar. Está todo muy, muy económico. Y está... Este collarcito. Este me costó quince pesos. Un dólar exactamente. Este sí, un dólar. La tienda de un dólar. Ya vale, ya vale. Y está bastante padre. Y es como de un corazón de calamera. Está precioso. Estos ya los usé. Estos son colgantitos. Pero desde aquí se le cayó el brillantito. Como podrán ver. No está como este. No está como este. ¿Ya vieron? Se le cayó el aquí. Lo tengo. Entonces se lo voy a pegar. Y se va a ver mucho más bonito. Y lo mismo. O sea, andan en promedio. O sea, yo compro como de... No paso de veinte pesos. Aunque no sea igual. Muy caro. Y este es otro. Estos igual están muy padrísimos. Y esos costaron igual quince pesos. Están preciosos. Y... No, es que Bambi está muy guapo. Porque tiene... Está estrenando unas playeras. Y bueno. Este es otro collar que... Otro collar. Otros aretes. Uy, mi hermana. La ex y batallas con una hermana menor. O mayor puede ser. Y estos son... Unos maxi aretes. Y están súper padres. Y me costaron dos dólares. Veintitrés pesos. Aquí está. Hashtag. Malditas donas. Aquí está. Les digo que me acosa. O qué onda. Y fui a donde venden las telas y cosas así. Y vendían estas bolsitas. Que son... No sé de qué tela es. De organza. Bolsa de organza. Y estaba... La bolsa quince pesos. Un dólar. Y trae siete bolsitas. Y yo lo que... Voy a hacer. Por eso las compré. Es para guardar aquí las... Las cosas. Para guardarlas. Mis aretes. Y de esta manera voy a prevenir que se oxiden. O que se hagan feo. Entonces... Bambi, ¿qué haces aquí? Y bueno, chicas. Creo que esto es todo. De este haul de todo moda. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben qué hacer. Suscríbanse a mi canal aquí abajo. Y vas a recibir videos muy interesantes. Y creo que nos vemos la próxima. Siguien en mis redes sociales. Tengo Facebook. Y tengo Instagram. Y no sé. Bueno. Ando compartiendo algunas imágenes de recetas saludables. Y ustedes díganme si quieren que alguna de las recetas que yo he estado comiendo. Quiere que se las comparta. Estoy tratando de entrar en un estilo de vida más saludable. En cuanto a la alimentación. Eliminando productos totalmente. Productos animales o derivados. Ya sea dejar la leche, huevo, mantequilla, queso. Y tanto dejar obviamente carnes rojas. Cualquier tipo de carnes. Más que nada es por tres motivos. Y una de ellas la que más me ha pegado es por salud. La siguiente es igual por amor a los animales. Y por amor al planeta. Y suena como que vago y un poco fumado. Pero en realidad es bastante grave la manera en que se procesa un bistec. Gasta muchísimos litros de agua. Y sí, yo sé que todos usamos agua, ¿no? Para bañarnos. Pero si podemos disminuir de esa manera, de ese punto. Pues está súper bien. En la salud, obviamente, les recomiendo que busquen mucho acerca de la dieta vegana. Es el estilo de vida vegano. Es genial este estilo. No va... Es un estilo de vida. No es una religión. No es una secta, ¿no? Es un estilo. Y lo que te va a ayudar es solamente que comas más frutas, verduras, semillas. Todo lo que puedas que sean naturales. Si ya está es crudo, pues está mucho mejor. Pero si quieren que les haga un video especial acerca de esta dieta. Pues yo se las voy a dejar con muchísimo gusto. Y sígueme en Instagram. Estoy subiendo las recetas súper saludables y muy deliciosas. Para iniciar y prevenir enfermedades. Como no hay muchísimo cáncer. Muchísima diabetes. Entonces vamos a prevenir y vamos a vivir más felices y más saludables. Entonces nos vemos la próxima. Adiós.